Hola, soy Sandra Méndez, profesora de lenguas extranjeras y en esta instancia responsable por la mediación en la versión de español del curso de Design Thinking para Educadores y les doy la bienvenida. En este curso pretendemos la capacitación de todos aquellos interesados en multiplicar las prácticas del design como abordaje de resolución de problemas con base en la empatía y en la colaboración. ¡Bienvenidos!